Ok, quédate parado, bebé. ¡Uh, papá! Ey, pero ¿qué pasa, cracks? Aquí Alex Go en un nuevo video de Free Fire. El día de hoy nos encontramos con mis primeras impresiones de la nueva temporada de Free Fire. La verdad es que por todo lo que anunciaron en la página de Garena, se me hace una de las mejores actualizaciones. Pero bueno, ya no diré más y vamos a la partida. Bueno, disculpen si estoy hablando un poco bajo, pero es que ya es un poco tarde en donde vivo. Y se preguntan, ¿con qué te estás alumbrando? Me estoy alumbrando con el flash de mi teléfono. Entonces, dejen un like. Ya casi llegamos a los 100 suscriptores y espero llegar hoy a los 100 suscriptores. Así que compartan este video con todos sus amigos, con todos sus familiares o con los que sepan, ustedes que les gusta Free Fire para que lleguemos a los 100 suscriptores y podamos llegar directos. Así que bueno, vamos a la partida. Ok, nos tocó el mapa de Bermuda. Vamos a ir a la nueva zona. Oye, aquí está la nueva zona. Vale, nos tiramos aquí. Esta es la nueva zona. Así que bueno, a ver, vamos a ver. Hay que tirarnos ya de una. ¿Por qué? Porque bueno, ya estamos encima. Lo supongo que va a venir mucha, mucha gente. Porque pues es la nueva zona. O sea, llama mucho la atención. Y venga, vamos. Uy, esta casa me recuerda mucho a ver al mapa del purgatorio. Miren, esta zona y esta casa de acá abajo, que no se alcanza a ver, pero bueno, ahí es donde pienso aterrizar. Esto, miren, esto acá abajo. Si me dejara aterrizar bien. Esto, esto. Me recuerda a Peak. Sí, miren, es una zona, es una parte de Peak. Sí, claro que es Peak. Miren, hasta tiene esta zona abierta. Lo, 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 lo. Chaleco nivel 2, ok. No lo equipamos. Vale, la de M500, ok. Estoy en clasificatoria, cracks. Así que bueno, digamos que es mi primera partida clasificatoria. Pero no hay nada, o sea. What the fuck? ¿Con qué quieren que me defienda, men? Vale, no sé si vino mucha gente. Esperemos que sí, para, pues, para tener pelea. Pero, hasta que encuentre un arma. Hasta que encuentre un arma, sino que no venga nadie. A ver, ok. Ok, es como un puerto. Lol. Lol, 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 lol. Ah, me viene, aquí hay armas, aquí hay armas. Ok, ok. Ok, ok. Ok, la BSS. Vale, me la llevo. Me la llevo a la BSS, vale. Vale, a ver. Allá arriba se están andando. Uy, ya lo viste. Ya lo vi, a ver, le damos. Le damos un hecho del crack. No, se nos va a esconder, en serio. Siento que está muy hard con la sensibilidad. Como que la siento muy, muy, muy rápida. Vale, vamos a la pelea. Uy, aquí estoy viendo un... ¿Qué dices? Vale. Ok, lo matamos. Venga. Aquí estoy viendo un casco. Ocupo una mejor arma, cracks. Porque no tengo nada para pelear desde cerca. Vale, veamos. Este crack nos puede dar. Y esta... Uy, no. Lol. Lol, 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 lol. Ok, ya cayó Naka. Vale. Lol. Lol, papus. Ok, papus. Está aquí atrás mío. Vale, voy a recargar. Ok, aquí está. Men, men, pero me están disparando de otro lado. No puede ser posible. O sea, hay miles de personas aquí, men. What the fuck? Tranquilos, tranquilos. Ok, estoy un poco nervioso al ser mi primera partida. Ok, voy a llevarme el machete. Estoy escuchando que alguien viene. Ok, yolo, me la juego. Me voy a poner la escopeta. Porque no tengo nada para disparar. Voy a dejar esto y me voy a dar el AK. Ok. Venga, cracks. Vamos, 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 vamos. Estaba escuchando que alguien venía. Ok, ya puedes caminar mejor en el agua. Eso está bien. Ok, voy a dejar esto. Ok. Eso me pone feliz de que ya puedas caminar o correr bien en el agua. Porque antes, si se acuerdan, te alentizaba mucho. Miren, ya lo vi. Hola, crack. Vale, vamos con la escopeta. Vamos con la escopeta, papus. Vale, le fallé muchas balas. Es que apenas me estoy acomodando con esto nuevo. Ok, el papu, si no me equivoco, está acá adentro. Hola. Hola. Guap. Pero, ¿dónde puse, compadre? Oh, lol. Se me dejó muy tocada. Vale, veamos. Ok. Tenían medkits. Bien. Bien, 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 bien. Lo, le está saliendo un poco un hardcore a esta partida. O sea, sobre todo me pongo nervioso porque no puedo hablar fuerte, crack. Y me tengo que concentrar en no gritar. Porque no quiero despertar a mi familia. Vale. Vale, creo que aquí ya no hay nadie más. O eso espero. Voy a dejar este novio a la escala. Y yo lo hago. Ok, hay un tipo. Ok, ya lo vi. Ok, lo mataron. Vale. Hay que tener mucho cuidado, Popus. Voy a matar a este tipo con escopeta. Vale. Vamos, 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 cracks. Y el tipo... Y el tipo murió. Ok. El tipo no sabe ni qué hace. What? ¿Qué estaba haciendo? No sé qué estaba haciendo. Vale, nos llevamos esto. Uy, tenía la car. Tenía la car, men. Pero ya no tiene vagas. Ok. No me la voy a llevar. No me las voy a jugar. Vale. Te está saliendo bien la partida. Ocupo unos hongos. Eso es lo que ocupo. Voy a cerrar aquí, men. Uy, la spaz. Me gustaría llevarme la spaz. Uy, la SKS. Me la llevo. Vale. Cambia. Ok. Nos llevamos la SKS, cracks. Ahí estaremos. Vale, cracks. Estamos llegando aquí por el loot. A ver qué de bueno nos trae. Uy, yo no vuelvo a agarrar la grosa. En serio. No me gustó. Sé que hay mucha gente a la que le gusta. Lo respeto. Pero a mí no me gustó la grosa. No sé por qué. O sea, si recuerdan, en el video pasado... Uy. No, no, no. No me jodas. 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 Me tengo que mover así para que no me pueda ver el tipo este. Joder. ¿Con qué me dio? ¿Me ha de verdad con la cara o con alguna cosa en el pecho? Ah, men. Vale. Vamos. Ok. No sé ni dónde esté. Pero el tipo está campeando el loot. Qué asco, men. O sea, campeando el loot como todo un crack. Vale. Voy a dejar esto. Que no me sirve para nada. Me voy a dar esto. Ok, bueno. Lo del loot ya lo agarré. Pero al tipo este ni lo veo. Uy. Espero que no explote esto. Vale. Como que ahora toda la gente se lo está tomando muy en serio las clasificatorias. Y campean mucho. O sea, todos estamos en bronce. Porque a todos nos reinician las estadísticas. Pero la gente como que no quiere perder. O sea, no quiere... Ah, no entiendo. Pero bueno. Yo voy a tratar de llegar heroico. Así, acomodar lugar o llegar heroico. Ok, acá hay pelea. Vale, voy a ir a buscar la pelea. Porque no me quiero quedar campeón, cracks. Vale, vamos. Vamos, vamos. Me está disparando desde el auto. A ver. A ver, crack. ¿Quieres un buen hecho? Uf. Con dos tubos. Con dos de la SKS. Chulada de kill, men. Ok. Ok, si no me equivoco, acá atrás había un men. Me bajo. Me... Casi me rompe. Ok. Acaba de entrar un men. Hola, bebé. Vale. En la cabecita. Uy. ¿De dónde lo mataron? What the fuck? Creo que hay atrás. Creo que hay atrás, men. Uy. Uy, 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 uy. Aquí hay un tipo, aquí hay un tipo. Vale, tranquilos, tranquilos. Let's go. No, pan del cúnico. Se metió a la casa, estoy casi seguro. ¿Está de este lado? Dime que sí. Ok. Ok, quédate parado, bebé. Uy, papá. Dos headshot, dos headshot. Ok, vamos por el tercero, vamos por el tercero. Vale. ¿Dónde estás, baby? Ok, ya te vi. Te vi. Deja de campear ahí, hermosa. Ok, creo que ni siquiera me ha visto. Sí, andate por el video, andate por el video. Crack. Ok. Ok, tranquilos. Está saliendo. Vale. Juegan táctico estos, men, ¿eh? Se puso su barrera de hielo, el men. ¿Qué dices, men? Vale, hay que correr nosotros. Sin que nadie nos vea. A la zona, papus. A la zona. Ok, ¿aquí no está el men, este? Uy, debe estar por aquí, ¿eh? Las granadas de hielo van a ser clave. Ahorita. Lululululul. Vale, la zona ya está a tope. Y es que... Ok. Ok, ¿qué hacía ahí el men? Oh, what the fuck. Vale, veamos si tiene un mejor chaleco. No. Joder. No, el tipo este. Ok. Va a ser clave. Correr con esto. No. No, men. No seas tan asqueroso. No seas tan asqueroso. Ven y pelea. No, no puedo morir así. Lo, la zona me jodió, men. Pero bueno. Bastante bien la partida. Así que bueno, cracks. Espero que les haya gustado esta partida. La verdad, me las jugué bastante bien. Y me dieron 92 puntos. Perdón por pegar el nombre, pero no. Me dieron 92 puntos. Así que bueno. Los siguientes videos ya no serán así. A menos de que ustedes quieran que juegue en la madrugada. Pero bueno. Este video lo hago porque pues acaba de salir la nueva actualización. Así que nada, cracks. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.